Tú sabes bien que el tiempo que perdí No busques más y el fondo sabes ver Que en esta oportunidad no se flota Mi vida me recordará lo que hiciste mal Es que volveré a llamarte una vez más Mejor me iré sin amar Si sobriste amarme mal Ya me da igual Solo deja no olvidar Es que volveré a llamarte una vez más Mejor me iré sin te vas a lo mejor Mejor me iré Porque siempre me diste retroceder Mejor me iré sin te vas a lo mejor Mejor me iré sin te vas a lo mejor Mejor me iré sin te vas a lo mejor Te vas a lo mejor Mejor me iré sin te vas a lo mejor